A que bien los renes se han multiplicado. Bueno, Guilfo... Faltamster, un debrief rápido aquí, hermano. Venga, el resto. No, 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 es un debrief especial para ellos. Vosotros no estáis... No, vamos. Ven, ¿qué nos vas a decir? Sí. ¿Qué estás sacando? ¿El brick de cocaína? ¿Tú también? Qué vergüenza. Cuando salgan disparales, Fernan. En cambio, haces un pelotón de fusilamiento y en cuanto abran la puerta, les ejecutas. Ya saca el tubo, tú, que es una... Que sirve como pajita. Muy bien. Muy bien. Mierda, nos han pillado. Pau. Puta esta vez. No. Hijo puta. No. ¿No se van a fundir ellos? Eh, no. Dios, qué malo soy, colega. No se va a fundir. No se van a fundir de que están en directo. Tiró una parada de entrada para dentro. Sí. Oh, lo. Ya se ha reventado él. ¡A la huerta! ¡A la huerta! ¡A la huerta! ¡A la huerta! Este se ha salvo y estaba pegado. Gracias por ver el video.